Estamos de regreso con nosotros hoy, Genaro López, secretario del Zuntrax, aspirante a la presidencia de la República, pues líder de uno de los sindicatos más importantes del país y cuya aparición en la visita recién del gobierno panameño a la República Popular China, pues generó una serie de opiniones. Don Genaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bienvenido como siempre. Y bueno, es atípico que el representante de un sindicato como el Zuntrax tan importante pues acompañe a un presidente de la República a una gira como la que se dio en China. ¿Por qué en esta oportunidad sí se da? Bueno, fíjense, nosotros en realidad hemos sido de las organizaciones nuestras las más críticas contra las diferentes administraciones del país, del Estado. En esta ocasión el presidente nos invitó en su misión y lógicamente también se dio dentro de las actividades de la inauguración de la embajada de China aquí en Panamá. Y en otra actividad, ellos hicieron dos actividades, en las dos estuvo el presidente, estuvo el presidente del Frente Amplio por la Democracia. El doctor Sedamano nos pidió también a él que participáramos, el embajador pide el interés también. Y frente a eso, pues nosotros en una consulta que hicimos de la dirigencia política de nuestras organizaciones, decidimos que era importante la participación mía en China. Ok, ¿tiene algún componente ideológico tomando en cuenta la línea de la organización que usted representa con la decisión de haber aceptado esa invitación a China? Es que ese es uno de los temas, porque nosotros tenemos interés de conocer la realidad en este caso de China. China tiene el partido comunista más grande del mundo, 89 millones de miembros. ¿Verdad? En su último congreso se da un informe y además pues el presidente de China manifiesta el interés de seguir educando a la población dentro del marxismo y de impulsar el socialismo con sus peculiaridades que ellos dicen, lógicamente pues para tratar de impulsarlo en el mundo entero. El modelo de gobierno de China pues ha sido objeto, y usted lo sabe, de múltiples análisis por cómo mantener su modelo político versus cómo han logrado convertirse en una potencia económica e incluso capitalizar la economía, eliminar la pobreza y una serie de cosas que, ¿qué vale la pena analizar? Es que esa política que están utilizando le permite mayor tecnología, mayor desarrollo y lógicamente pues para satisfacer las necesidades de 1.300 millones de habitantes bajo ese mecanismo y lógicamente pues ellos quieren, a nosotros nos interesa conocer esa realidad y además nos interesa otros temas que tienen que ver con la educación, los intercambios culturales que se pueden dar y seguir estrechando los lazos de amistad dentro del marco del respeto. Justo eso le iba a preguntar, o sea, ¿qué cosas positivas nosotros podríamos traer de China a su juicio? Bueno, es la primera visita, se logra tener contacto con algunos dirigentes allá, con el embajador pudimos conversar más, se van a seguir manteniendo esos lazos de manera tal de ver cómo intercambiamos temas culturales, temas de educación, qué tenga que ver intercambio de idiomas que a nosotros nos interesa también y lógicamente seguir estrechando esos lazos pues de amistad dentro del marco del respeto. Vayamos a la parte que de seguro es lo que más le interesa a ustedes, es la parte laboral. Bueno, hacer el análisis, ¿cómo una potencia como China, con lo que se conoce es que explotan al trabajador? Eso es lo que conocemos al menos de China, esa China que ustedes dicen, ahora vamos a tener oportunidad de conocer. Pero no hay mucha diferencia entre la explotación que se da entre China, un gobierno chino y lo que se da en el capitalismo. Bueno, ¿cómo esperan ustedes que una vez instauradas en Panamá empresas chinas, más de las que ya existen, se vayan a respetar las cosas pactadas y las conquistas que ustedes han logrado durante todos estos años? Fíjense, los inversionistas chinos de las empresas son los mismos, tienen la misma mentalidad que los inversionistas nuestros, quieren la mayor ganancia al menor costo posible. Eso es real, eso no va a variar. Ya los chinos están en Panamá construyendo y están licitando en varios proyectos y en otras actividades económicas. Y nosotros estamos interesados de que ellos comprendan que aquí hay sindicatos, que los trabajadores hemos logrado conquista, que hay un convenio colectivo y que se tiene que aplicar y que tienen que respetar las normas, se tiene que respetar el porcentaje de trabajadores que permite la legislación nuestra. ¿Y lo han respetado hasta ahora? No sé si podemos poner algún ejemplo. Se trata de cumplir, ¿verdad? Porque no queremos que pase como lo que pasó allá en la minera. Tener una cantidad exagerada de trabajadores extranjeros, bueno, hay acuerdos que se hicieron especialmente para esa empresa, pero que nosotros estamos en contra. Entonces aquí habrá que dar una batalla, esa es la realidad, para que las empresas cumplan con las leyes nuestras. O sea, no importa si sean de China o de cualquier tipo de país. No importa si sean de China, sean del país que... Usted señala, hay empresas chinas ya haciendo algunas obras aquí en Panamá. Sí, claro. Centro de Convenciones Amador, por ejemplo, lo podría mencionar. Ajá, el puerto de aquí en... ¿Y cómo ha sido la relación? ¿Cómo ha sido esa experiencia con... Bueno, ahí están cumpliendo, ahí está Zuntra dentro de esas empresas y ellos están cumpliendo con el porcentaje y con las obligaciones y con la convención colectiva capaz Zuntra que es, en el caso de los trabajadores, la construcción que pues se le da así. Ok. Bueno, a propósito de empresa constructora, usted sabe que esto es una pregunta obligada, escándalo de Brecht. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cuál es la posición del Zuntra? Y debo decirle, en muy pocas ocasiones he escuchado la posición del Zuntra en este hecho tan escándaloso. Sobre todo por la relación de Brecht-Lula da Silva, que me acuerdo que ustedes se reunieron en su momento con él y todo lo que ha explotado hasta este momento. Mire, nosotros hemos planteado que se tienen que investigar a todas las empresas que cayeron en actos de corrupción, se tiene que recuperar el dinero y se tiene que dar la sanción correspondiente. Esa es la posición y hemos estado insistiendo, hemos hecho las movilizaciones más grandes en este país exigiendo pues que se hagan las investigaciones y no solamente a esa empresa, sino a todas las empresas en diferentes administraciones. Porque eso no es nuevo, eso es viejo. Y nosotros tenemos certeza de que eso es real. Pero no se hace. En el caso de Brasil, fíjense, porque se ataca... ¿Por qué se va atacando? Porque aquí hay que ver la política de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos quieren recuperar la hegemonía que tenía en nuestro país, en los diferentes aspectos, en aspecto económico y en aspecto político. Porque de una u otra manera los movimientos sociales han ido teniendo avance. En el caso de Brasil, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, y lógicamente los Estados Unidos están perdiendo. Y a mi criterio, es una interpretación que se ha planteado en diferentes oportunidades, se trata de atacar para debilitar a una empresa que está ganando terreno. Lógicamente que no estamos con los actos. De acuerdo con los actos de corrupción. Y es un fenómeno que ha golpeado a todos, porque gobiernos de izquierda se dejaron absorber y quedaron envueltos en estos escándalos también. Vicepresidente de Ecuador, por ejemplo, preso por este tipo de escándalos. A lo que voy, señor Genaro, es que, caramba, el tema de corrupción al final no es una cuestión de ideología, sino de que tener... Pero fíjese que ha pasado en países que han tenido avance, pero que siguen manteniendo el capitalismo. Pero eso no ha pasado en Cuba. Odebreta en Cuba. Y los mismos cubanos dicen que los funcionarios de deberes se portan prácticamente como dirigentes sindicales porque saben que allá hay otra política. Lógicamente que si la empresa llega a un país donde se ponen todas clases de obstáculos, que hay actos de corrupción para poder acceder a las licitaciones, las empresas entran en esa política. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio del FAT? ¿El Frente Amplio? ¿El Frente Amplio con respecto a la corrupción? Pero nosotros hemos denunciado la corrupción a través del organismo que tenemos, que en este caso frena eso, que maneja una serie de informaciones, ¿verdad? Y hemos estado exigiendo justicia para los pobres, que se hagan las investigaciones, que se recupere el dinero y que se le den las sanciones correspondientes a lo que se compruebe que ayeron esos actos de corrupción. Están conformes con lo que se ha logrado hasta el momento y tomando en cuenta también que pareciera que, caramba, no hay movilización alguna que logre satisfacer la necesidad de justicia y de transparencia que tiene el panameño en este momento. Bueno, no estamos de acuerdo con que queremos que se haga más, ¿verdad? Que se recupere el dinero. Lógicamente que se está batallando contra los poderes. Esa es la realidad, porque esto no es una situación fácil. Se está peleando contra grandes empresas, contra los bancos, ¿verdad? Incluso contra nacionales. Es el poder económico que está involucrado en esos actos de corrupción. Y lógicamente habrá que hacer mucha fuerza, hacer muchas movilizaciones de manera tal de lograr el objetivo de que se recupere el dinero. Con las investigaciones a la mitad y con las advertencias que muchas de ellas podrían archivarse o quedar sin efecto, hay gente que todavía, pese a los escándalos, aspira a dirigir a este país. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, pero si siempre han sido ellos los que han dirigido el país. Porque fíjense, nosotros éramos una alternativa en las elecciones pasadas para dirigir el país. Pero votaron por los mismos que siempre han dirigido el país y que no han resuelto las necesidades de la población. Y que están en acto de corrupción. Nosotros le hemos dicho y seguimos diciéndolo. El FAC no alcanzó el porcentaje para suscistir como partido. Vuelve lo inscribimos. Y estamos en ese proceso de organización para participar en las próximas elecciones con nuestros candidatos propios. La población tiene una oportunidad distinta a los partidos tradicionales. Nos toca a nosotros vender ese proyecto nuestro, que es un proyecto constituido con campesinos, indígenas, de la gente más necesitada, ¿verdad? Para administrar el Estado y para resolver las necesidades insatisfechas que tiene la población. Porque el país no puede continuar como se está hasta el momento. Fíjense, y aquí me detengo un poco porque frente a todos los cuestionamientos que se hacen, el viaje que yo hice. Porque ellos piensan que por un viaje, que por una foto, mi posición va a cambiar. Mi posición no va a cambiar, va a ser la misma. De eso la población puede... Sí, porque la lectura que habría que hacer, y la trato de hacer en este momento, si las decisiones en este momento de acompañar y tener interés de cómo se maneja China, por ejemplo, responde a un interés sindical o ya responde también a un interés político. Un interés sindical y un interés político. Eso está acompañado. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y vamos a seguir siguiendo, fortaleciendo esta relación que tenemos. Yo aprovecho, porque no sé el tiempo que tengo. Mire... Sí. Quiero preguntarle, ¿usted mantiene sus aspiraciones a la presidencia? Esa es una decisión de la organización. ¿Cómo funciona esto dentro del FAT? A nivel del Frente Amplio por la Democracia tiene que presentar su calendario para el año próximo que tiene, por así lo regula el Código Electoral. Se tiene que discutir. Habrá que ser primaria y habrá que ver quién es el candidato más potable. Pero es un tema que discuten las organizaciones que componen al Frente Amplio por la Democracia. ¿Y está en este proceso de inscripción nuevamente? No, ya se inscribió el Frente Amplio, porque estamos esperando la resolución para que nos reconozcan como partido político. ¿Y qué diferencia ha habido, don Genaro, de ese FAT que se presentó como alternativa en las pasadas elecciones y ahora? ¿Qué diferencia hay en la reacción de la gente? Tenemos algún grado de experiencia, porque en aquella ocasión no teníamos. Tenemos un poco más de tiempo y, lógicamente, vamos a ampliar un poco la participación de otros sectores. Tenemos obligatoriamente que tratar de hacer alianza, por lo menos con otros sectores de trabajadores, de manera tal que los sectores de trabajadores no vayan con candidaturas diferentes, sino con una sola candidatura. Eso habrá que conversarlo y llegar a acuerdo. Ahora bien, ¿qué les parece las últimas reformas? ¿Cómo quedan ustedes? ¿Cómo la nueva alternativa con estos cambios que se han dado? Los partidos tradicionales se llevaron todos los recursos. Esa es la realidad. Entonces, la población tiene que comprender eso. Tenemos un gran problema, que es un problema del clientelismo. Y uno de los problemas es que la población está educada de esa forma. Habría que preguntarse, ¿quién educó la población? Los partidos tradicionales, los medios de comunicación, la iglesia, bueno, los que ha administrado el Estado, y un problema prácticamente cultural, que sí es un problema difícil de resolver, porque se va a seguir eligiendo, y ya se ha hecho anteriormente lo mismo que se quedan con los impuestos del pueblo. ¿Verdad? Y no le extrañe que uno de estos que siempre se han aprovechado de los impuestos, que se quedan con los impuestos del pueblo, sea el que salga electo en el 2019, porque esa es la cultura que tiene nuestro pueblo. ¿Cómo cambiar eso? Sí, ¿cómo cambiar la mentalidad? Y yo me pregunto, los quienes aspiren a dirigir el país, y quienes quieran hacer los cambios, entiendan que el tema de la corrupción va a ser clave en la oferta electoral, y el tema de la transparencia. Claro, y ese es un problema. El problema de la corrupción hay que combatirlo. Es un problema generalizado. Generalizado es un problema muy grave que tenemos que comprender, y hay que trabajar duro para ver cómo eso se resuelve. Por eso nosotros estamos planteando la constituyente originaria, ¿verdad? Porque todos los órganos del Estado están fuertemente cuestionados, incluso por miembros de ellos mismos, y eso es bien. Entonces, eso es un tema que se tiene que resolver, creemos nosotros, mediante una constituyente originaria. No quiero irme antes sin denunciar la cantidad de despidos que se están dando en trabajadores que tuvieron huelga, en este caso con Copa. Ellos el 23 fueron a huelga, en la noche levantaron la huelga con un acuerdo en principio, sin haber escrito, el día siguiente lograron firmar, la empresa se comprometió delante del ministro de que no iba a haber despido represaria con los trabajadores, y resulta ser que han votado 50 trabajadores, incluyendo trabajadores que estaban de vacaciones, mujeres embarazadas, en clara violación a lo que establece la norma. Además, el sindicato presentó un pliego el viernes, donde los trabajadores quedan amparados. ¿Y tiene conocimiento el ministerio de Trabajo de esto? El ministerio sabe, el ministro lo sabe, estamos siguiendo de que se ordenen los reintegros una vez que se presente la solicitud, y que se suspendan los despidos de los trabajadores, porque lógicamente no se puede vivir en un país donde después que los trabajadores luchan por mejorar sus condiciones, hay una persecución de esa índole. Ok, vamos a investigar lo que nos acaba de denunciar. Don Genaro, muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, bienvenido siempre, y bueno, vamos a ver cómo les termina a ustedes en este ejercicio, en este nuevo intento por llegar a dirigir las riendas de este...